Entre nuestros objetivos destacamos lo que es el defender los derechos de nuestros asociados, el ser unos interlocutores válidos con la administración pública, el generar actividades de dinamización y promoción del comercio. Es una situación complicada ante la crisis y es una situación que el volumen de ventas ha bajado considerablemente y en el que también ahora con la subida del IVA se ha notado eso en que las ventas han bajado un poco más. Vamos a instar a todas las administraciones públicas que participan en este proyecto, que tienen algo que ver con él, con ellos a que le den máxima prioridad porque para nosotros tanto la escuela politécnica como el centro cívico es un proyecto prioritario para el barrio. El aumento de población y el aumento de servicios y de comercio y revitalizar evidentemente los comercios, no solo los de la avenida Finlandia que es donde iría ubicado la escuela politécnica sino el resto del barrio. Y yo me atrevería a decir que incluso tendría repercusión en todo el distrito. Nosotros como asociación tenemos que exigir más, pedir más y tenemos que reclamar todo lo posible para que nuestro comercio de proximidad sea un comercio próspero y un comercio de calidad que al fin y al cabo es el objetivo final de nuestra asociación. Estamos de acuerdo en el manifiesto que esta asociación ha realizado a la ciudad de Sevilla y vemos también como una prioridad que el metro llegue a los Bermejales porque eso acercaría más a los ciudadanos a nuestro barrio y nosotros desde que nos fundamos como asociación nuestro objetivo es de abrir el comercio de proximidad, el comercio de los Bermejales al resto de la ciudad de Sevilla y que la ciudad de Sevilla pues conozca la gastronomía, conozca los establecimientos de servicios que hay, los restaurantes y bares de nuestra zona. Es un barrio joven, un barrio luchador con ideas emprendedoras donde hay una calidad en los establecimientos de restauración importantísima y de reconocido prestigio y después tenemos establecimientos, pequeños establecimientos, esos establecimientos de cercanía que tú puedes visitar el barrio, puedes vivir en él y puedes encontrar todo, casi todo lo que puede necesitar una familia, lo puedes encontrar sin tener que salir de nuestro entorno. Del barrio y a lo mejor de la ciudad pedimos el que haya más seguridad, pedimos esa policía de proximidad para que proteja los establecimientos y se evite el vandalismo, que siga siendo un interlocutor entre nosotros y el rectorado para que tanto la Escuela Politécnica y el Centro Cívico sean una realidad en el barrio de los Bermejales al menor plazo posible. Tenemos que ser, somos el vínculo entre la Administración y el ciudadano y tenemos que seguir reclamando todas las carencias y necesidades que tenemos. Que queremos ser una sola voz pero con la fuerza y el valor de muchas voces y eso lo conseguiremos y conseguiremos cosas para todos si estamos todos unidos, estamos todos asociados y tenemos ese respaldo de todos nuestros compañeros a la hora de reclamar cualquier cosa ante la Administración o ante cualquier otro tipo de identidad. Gracias por ver el video.